¿Cómo voy a resistir? Yo me arranque el alma Basta fuerte el corazón de tu pecho contra el mío hoy Dentro de esta habitación desordenada Al reflejo de la tele muda llena de publicidad ¡Qué bien huele tu piel! Lento por favor, poco a poco llévame hasta el cielo No es bueno tener prisa Lento por favor, vén dame los ojos Quiero portar por ti la flor del paraíso Tendré tiempo después de arrepentirme llorando sal Pero mientras tanto abrázame más fuerte Dime el veces que me quieres aunque no sea verdad Y me derretiré Lento por favor, poco a poco llévame hasta el cielo No es bueno tener prisa Lento por favor, vén dame los ojos Te soja solo para mí la flor del paraíso Como la lluvia que al caer sobre mojado Tu boca húmeda dibuja laberintos en mi piel Lento por favor, poco a poco llévame hasta el cielo No es bueno tener prisa Lento por favor, poco a poco llévame hasta el cielo Es bueno tener prisa Lento por favor, vén dame los ojos Quiero portar por ti la flor del paraíso Gracias, muchas gracias